Bueno, fue una nueva reunión con los empresarios de transporte que tienen como novedad levantar la medida de fuerza que estaba prevista y que estaba anunciada públicamente, así que es una primer buena noticia para seguir trabajando en un sistema que está en crisis, que no es ninguna novedad para ningún argentino, la situación económica, las variables que se han movido en el último tiempo respecto de la inflación y el dólar, efectivamente, todos sabemos cuál es la situación en crisis de la economía en general y del sistema de transporte público particularmente, que tiene todavía un gran desafío en la redistribución de los subsidios, tanto nacionales como provinciales, todos los niveles del Estado tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder seguir brindando un servicio público que es responsabilidad de todos los niveles del Estado, la municipalidad cumplirá con los compromisos que ha asumido y posiblemente el martes, no posiblemente, seguramente el martes hay una nueva reunión más técnica para poder evaluar definitivamente algo que también es público conocimiento, que es una demanda de los empresarios que está pasando en todo el país, en Mar del Plata también solicitando una tarifa que hay que evaluar efectivamente con los números bien finos sobre la mesa para ver cuál es una tarifa posible de pagar para los usuarios también. Así que en esa charla seguimos durante la semana que viene, no sin preocupación porque la solución de fondo sigue sin aparecer, le seguimos solicitando al gobierno nacional y al gobierno provincial que hagamos un esfuerzo mayor adelantando algunos recursos para que el sistema siga funcionando. Sí, hay una primera idea de un incremento que significa redistribuir más equitativamente los subsidios, un tema que venimos planteando hace mucho tiempo, tanto el Intendente Emilio Jatón como el resto de los intendentes del interior del país, es el tema de fondo, pero bueno, hacer un esfuerzo mayor también desde las autoridades provinciales para poder acompañar este momento tan delicado del transporte que afecta a gran parte de la ciudadanía no solo en Santa Fe, sino en todas las ciudades del interior del país.